¡Jelly Jam! Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! El Dodo de Rita ¡Ah! ¡Hola! ¡Esperen! ¡Regresen! Los dodos siempre tienen tanta prisa ¿Por qué no quieren jugar conmigo? ¿O no me dejan acariciarlos? ¡Ay! ¡Me gustaría acariciarlos! ¡Deben ser como una nube esponjada! ¡Ay! Daría lo que fuera por acariciar un Dodo ¡Ay! 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 ¡Está herido! ¡Sobre todo! ¡Rina, rescate! ¡Esperen! ¡Esperen! Verás que tu pie sanará muy pronto. Confía en mí. Soy amiga de los dodos. ¡Ah! ¡Estás temblando! ¿Tienes frío? Te traeré una cobija de inmediato. ¡Ah! ¡Debes tener hambre! ¿Qué tal un caramelo de frambuesa? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta, verdad? ¡Oh! 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 ¡Acaricié un todo! Oh, pequeño Dodo, eres mi mejor mascota, mi mejor mascota para siempre. ¡Anda! Oye, juguemos atrapados. Atrápame, atrápame, atrápame Atrápame, atrápame ¿No atrápame? Oh, tu pierna aún no está bien Le pediré un consejo a mis amigos Tu dedo requiere una infusión de calcio para sanar sus huesos Recomiendo una negadosis de tarta con calcio, lactosa y azúcar Solo necesita energía Intenta con nueces, muchas nueces Nosotros los hombres de Jambo hemos luchado contra tantos monstruos Que para salvar el día, debemos comer un rico sándwich Bien, ¿cómo te sientes ahora, mi amigo? Aún no mejoras ¿Qué tal si vamos por aire fresco? No te preocupes, traeré un cesto grande de caramelos de frambuesa ¿Qué tal si vamos por aire fresco? ¿Qué tal si vamos por aire fresco? ¿Qué tal si vamos por aire fresco? No, 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 na, no, 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 no de tu medicina. No lo entiendo. He cuidado muy bien de él. Pero su pie no parece estar mejorando. ¿Qué? ¡Su pierna sanó! Entonces, ¿por qué no puede moverse bien? No estoy disfrutando esto. ¡Hongo tonto! El Dodo no puede moverse con un cesto de frambuesas en su espalda. ¡Pero vaya! ¡Es tu peso, amigo! ¡Es lo que te mantiene lento! Bien, hongo. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Debe comer menos? ¡He estado alimentándote mucho! ¡Oh! ¡Pero me gusta alimentarlo! ¡Bien! Lo siento, amigo. Tal vez deje de agradarte por esto. Aunque es por tu bien. Pero no te preocupes. Creo que hoy podemos hacer algo divertido. ¡Vamos a ponernos en forma! ¡Vamos a ponernos en forma! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hiciste! ¡Ya estás mejor, mejor mascota! Y yo estoy... ¡Cansada! Tal vez tome una pequeña siesta, ¿bien? ¡Mi mejor mascota me dejó! No, no le agrado. Lo sabía. Siempre lo supe. ¡Fuiste por agua para nosotros dos! Bien, Dodo. Ya no eres mi mejor mascota. ¡Eres mi mejor amigo! ¡Mi mejor amigo para siempre! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! ¡Muchas más canciones para ti! ¡Estoy llen y llen. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.